sony mania aventures hoy presentamos sony rechones ah que wendy que carajo y otro agujero que carajo paso pasa mira ayúdanos sony ya va a poder seguir vamos con todo pero que y que no nada ya vamos ya listo son libres frikis frikis listo ya te vas a joder espera esto significa que vas a explotar no ya sé una emeralda espera no quiero darte la o la tempura joder comela y vameda no 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 mamos en el único de la chingada hasta la vista baby para ser aflitos leje adiós para favor de comer contigo ay me estas glaseando eh ahhh ahhh tu madre las siete dale Sonic 1 Eggman 4 y cualquiera 2 ahhh me vale chingada por favor hasta la chingada no te disculpo chao yo a ver y ahhh ahhh no mammy come iso Gracias por ver el video.